En el programa seguimos con toda la información deportiva en esta mañana. Un polideportivo de la actividad que se hace en Juan José Castelli siempre. Tratamos de cubrir todo, poco a poco, pero de todo un poquito. Han pasado la gente de fútbol infantil, ha pasado la gente de ciclismo, de mountain bike. Ahora vamos a pasar el handball, que desde el año pasado nuevamente empezó a surgir el handball en Juan José Castelli. Y el año pasado ya hizo historia y este año van nuevamente por un buen camino. Y vamos a hablar de esportivo cultural, pero en esta oportunidad no de fútbol, sino de esportivo cultural handball. Y lo tenemos al amigo y al profesor Fernando Mato, aquí en Pasión Departida. Fer, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Saludos para toda la audiencia. ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo en orden. ¿Terminando las clases? Terminando las clases, terminando un año bueno y no, pero terminándolo. Un tropezón no es caída, hay que ser resiliente a las situaciones y seguir adelante como siempre, como yo siempre digo, ¿no? Y no bajar los brazos nunca. Fer, gran campeonato, nuevamente esportivo cultural campeón este año. Bicampeón. Así es, esportivo cultural handball, nuevamente bicampeón del torneo Clausura. Bueno, el torneo anterior, la apertura, en semifinal perdimos por penales y bueno, nos dio la posibilidad de jugar la final y ahora en Clausura se nos dio. Y bueno, nos coronamos nuevamente, saliendo campeones del handball del interior. Fer, el año pasado, después de ese campeonato, que usted ha ganado, después se le dio una plaza para poder jugar un nacional. En este año nuevamente se viene así, hay que definir Clausura con Apertura. ¿Cómo va a ser? Y mirá, nosotros este fin de semana lo que hicimos fue el Super 4, vendría a ser del Play Apertura, claro, el Play Off. Y bueno, al salir campeones ahora nos permiten entrar para competir en la Copa Chaco. La Copa Chaco es el campeón y el segundo de la Liga Metropolitana, y hasta el tercero también entra, del primero, el segundo y el tercero de la Liga del Interior. Nosotros ahora el 16, 17 de diciembre nos vamos a Margarita Belén, donde se va a hacer la Copa Chaco, donde nosotros al tener el mejor puntaje, haber salido campeón y tener el mejor puntaje del año, nos permite empezar en semifinales. En este caso, Taco Pozo creo que empieza a partir de cuartos, igual que el otro grupo. Y bueno, nos va a tocar competir, este fin de semana se termina la Metropolitana ahí en Resistencia, y eso nos va a permitir saber qué iban a ser nuestros rivales. Vos que estuviste en el handball de la Metropolitana, más o menos tenés quiénes son los clubes que hoy por hoy van a estar peleando el campeonato, van a estar quedando entre primero y segundo y tercero. Y nuevamente va a ser San Martín de Margarita Belén, y los que resurgieron muy bien, y los que están muy bien hoy en día, están bien parados, es San Roque. San Roque. El colegio San Roque. El colegio San Roque, exactamente. Que tiene un semillero hace muchos años. Tiene un semillero de hace años, que hoy están dando frutos, los chicos son todos, creo que son todos juveniles los chicos, y están peleando con los de primera. Chaco Forever creo que no está este año, sí hay un equipo que se llama Seleciano, y otro que es, creo que es... Yo creo que es Central Norte, que es un rejunte de todos los exjugadores. Y los que sí van a estar, yo sé que son C.O.C. San Roque y San Martín de Margarita Belén. Mirá, mirá qué bueno. Fer, van a ser partidos muy difíciles, donde seguramente que ustedes en estos días hay que entrenar, hay que ponerse a punto. No sé cómo están los muchachos, porque justamente se acercan las fiestas, fin de año, hay un montón de eventos que por ahí uno deja un poquito de entrenar. Quizás no porque no quiere, sino por los compromisos que uno tiene, como hablábamos recién. Yo falté toda la semana de gimnasio y me fui una vez a la semana. Me fui a entrenar bien, jugué al pádel después, pero tampoco podía ir a... Cuando uno tiene que competir, tiene que aflojar un poquito también. Sí, no, por supuesto, viste. Lo que sí, con los chicos quedamos súper motivados de haber salido campeón ahora, quedamos súper motivados. Y bueno, seguimos entrenando. Bueno, somos siempre los mismos jugadores de siempre, un equipo corto, un plantel corto, pero como decía uno de los compañeros, Diego Romayu, con unos huevos grandes. Sí. Porque cada vez que vamos competitivos, ven los bancos de los otros equipos y tienen 6, 7 sentados afuera. Y ustedes tienen 1 o 2. Y nosotros tenemos 1 o 2 y le hacemos pelea a todos, viste. ¿Cómo está jugando, Dieguito? ¿No lo vas a hacer un montón? No, Diego, bien, bien. Defiende mucho ahora. Está más tranquilo. Está más tranquilo. ¿Ese sobre todo las cosas? No, no, está mucho más tranquilo. No, está de 10. La verdad que hay que felicitarlo. Y no, está más tranquilo. Y bueno, está defendiendo mucho. Está entrando en ritmo de nuevo. Había perdido el ritmo del balón, viste, el ritmo físico. Y bueno, ahora está volviendo de a poco. De a poco. Pero este torneo que no. Ahora haber salido campeón en clausura no. Ayudó mucho al estado anímico. Al estado anímico de él, del equipo. Siempre hay diferencias en el grupo porque siempre somos los mismos. No conseguimos jugadores, no hay jugadores. Es handball. Es raro, viste. Pero no hay jugadores. Y bueno, siempre somos los mismos, compitiendo, yendo a todos lados, viajando los fines de semana, esperando y recibiendo a los equipos que vengan acá. Y así, viste, ¿no? Pero ahora van surgiendo varios equipos más, Sarmiento y un montón de más, que por ahí en un momento se puede hacer un refuerzo, ¿no? O sea, es lo que siempre hablamos con todo el grupo, ¿no? Viste, tratar de hacer un refuerzo, un buen equipo de Castelli. Por ahí nos coordinamos, viste. Pero Nelson está en Sarmiento y está con ustedes, y es que puede ser el nexo justamente para armar. Y es una llave para que nosotros podamos anexar ambos equipos para poder salir a competir un poco más, y más competitivo. El otro día veía, por ejemplo, en la escuela técnica, Fer, hay un chico que es una nave espacial. No, no se va a handball. El que hicimos comencé con Nelson. Tiene 14 años, tiene un brazo terrible, tira de media cancha, igual hace goles increíbles. Y tipo de los toderos, viste, tipo de los toderos más grandes. La verdad que es chico muy bueno, porque donde te ven, te van, te saludan, qué sé yo, viste, ese chico muy bueno. El otro día me acordaba de él, lo vi no sé a dónde en la Ayo, no sé a dónde lo vi, me saludó y me acordaba de dónde. Y después me acordaba que vos lo trajiste en la radio, ¿te acordás? Claro. Y bueno, y cosas así, una cosa así, hay uno. Pero no se convence. Bueno, pasame el número, lo vamos a charlar ahí. Sí, sí, te entiendo. No, la verdad que sí, es difícil conseguir. Aparte de nuestra camada de handball, a ver, tenemos, no hay un intermedio, o sea, o son como los toderos, son chicos, chicos. Y como nosotros los más grandes, que somos de 33 para arriba, ¿entendés o no? Sí, sí. No hay un intermedio ahí, entonces la idea es seguir jugando y bueno, y seguir compitiendo. ¿Y el ajero quién es, el chino? El chino. Mi gran arquero. Lo hice arquero ya el chino. El único arquero que nos quedó fue chino, que vamos a competir con un arquero y bueno. Te propongo a alguien. Mirá qué petizo, eh. Y ataja todo. Ataja todo. Te propongo a alguien que es muy bueno, que fue más alguno y casi 6 años de la técnica y que tiene una historia muy buena, muy buena, que te sale por derecha, izquierda, donde sea, Nahuel Cardoso. Que lo pueden invitar. Ah, y él jugaba, Nahuel Cardoso. Él está viviendo acá, ¿no? Sí, sí, sí. Jugaba en Corrientes. Nahuel Cardoso, no me acuerdo cuando yo vivía en Resistencia y supimos ir a competir a Corrientes. Entonces, él creo que estaba para un equipo, creo que era San Martín de Corrientes. Creo que jugaba para ahí. Chacarra, una buena opción, eh. No, no. No me acordaba de él y pensé que no estaba acá en Cali. No, no, está viviendo, se recibió de profe, de educación física, y creo que está viviendo acá. Y la verdad que yo te puedo decir, te puedo afirmar, lo tuve muchos años y pude volcar mi conocimiento en él y sé que es una persona con muy buena conducta y muy buen jugador. Que le ponía a punto y tuvo un problema de cintura hace un tiempo, creo que tenía un problema con una. No sé si resolvió porque lo vi andando en bici otra vez en estos días. Perfecto. Quiere decir que sí. Y Nahuel es muy bueno. Nahuel puede jugar en diferentes posiciones, en diferentes posiciones. Puede jugar de ala, puede jugar de circulador, puede jugar de armador, o sea, tiene... porque tiene salida. Me acuerdo que a Nahuel lo habíamos trabajado, por ejemplo, porque Nahuel era el más grande del grupo. Entonces yo le trabajaba a Nahuel para que él pueda salir por derecha y por izquierda. A donde gire él podía entrar. Claro. ¿Entendés? Y la verdad que es pulirlo un poquito y seguramente que pueden tener un gran jugador con ustedes. Fíjate que, hablando un poquito de Humboldt, la información que tenés. Ahí al toque, ¿eh? Sí, la información que tenés. Bien. Le mandamos un gran saludo al amigo Ricardo Ladine, que está mirando el programa también. Ricky, querido, ¿cómo andás? Acá tengo con vos a tu gente de Esportivo Cultural, pero en el Humboldt. Vi campeonado. Vi campeonado ya. Falta el tercero para ser como los chicos de fútbol. Sí, por supuesto. Tri campeón sobre los chicos de fútbol. Ahí Ricardo está mirando el programa. Un gran cariño para Ricardo, que también siempre estamos en contacto con él. Y hoy traje la remera de la selección argentina porque Ricardo me está faltando la última de Esportivo Cultural. La última. Me parece que la última es la anteúltima. Me parece que es dos, ¿eh? Me parece que se va a jugar con los de Humboldt también, ¿eh? Sí. No sé si tú sacas la camiseta nueva para Humboldt. Escucha. Me faltan las dos anteúltimas. Yo tengo todas las de Esportivo, ¿eh? Tengo todas. Lo tengo guardado por ahí y me pongo. Me vas a ver. Creo que me fui una vez a entrenar con la remera de Esportivo Cultural. Y también mandarle parte del grupo de Humboldt, de Esportivo Cultural Humboldt, mandarle salud a Ricardo. El otro día, el miércoles, entrenamos el micro. Se acercó, habló con nosotros y nos facilitó algunas cositas para poder ir a... Algunas cosas para poder ir a hacer el torneo, ¿viste? Allá en Margarita Belén, entonces, como presidente... Está bueno, está bueno. Siempre está comprometido a recibir a los chicos ahí de diferentes deportes, a ayudar. Si es que... Lo tenemos pendiente, ¿no, Arielito? Traer el programa, porque por ahí nos enganchamos nunca a Estaca, los días lunes y viernes. Y por ahí lo tenemos comprometido para que venga. Y si llega a venir, ya vamos a tener que tener camisetas nuevas de Esportivo Cultural. Por lo menos que quede acá ahí. Que quede ahí, ¿no? Pero, Fer, amigo querido, un saludo a todos los muchachos. Sí, saludo a toda la banda. ¿Qué día están entrenando? Estamos entrenando los lunes y los miércoles. Tenemos los lunes a las 10 ahí en el polideportivo y los miércoles en el microestadio. ¿Qué horario? A las 10 y media. 10 y media. Y estamos ahí, el miércoles nos juntamos, entrenamos y también mandarle saludos a los chicos de Sarmiento, que son siempre los que nos hacen el aguante de sparring, ¿viste? Como para ir, para mover la pelota y siempre tiene una buena predisposición. Al profe Nelson Vila. Al profe Nelson Vila. Y bueno, y a todos los chicos de Esportivo, Esportivo Cultural Humboldt. La verdad que se merecen lo mejor. Y vienen haciendo historia. Y realmente en el Humboldt del interior, me incluyo, ¿no? Venimos haciendo historia. Claro, Fer, por ahí no miden, ¿no? Lo que viene haciendo el Humboldt Castellense. Por ahí porque es un deporte no tan conocido por alguna gente o quizá no se difunde tanto. Por eso yo te decía, Fer, anda para la radio, vamos a ver si lo podemos difundir. Después vamos a recortar el programa, vamos a pasar en Instagram, en YouTube. Como para que vayan conociendo, porque el Humboldt Castellense está haciendo historia. Hace muchos años, cuando yo vine, me acuerdo que teníamos uno de los mejores Humboldt con Margarita Belén. Nos íbamos, competíamos en Castell y veía. Yo llevaba un equipo y estaba entre los primeros, segundo y terceros. Ariel llevaba su equipo, lo mismo. Conejo llevaba su equipo, lo mismo. Había tres equipos en Castellense. Había tres equipos. Y tres equipos entre los mejores del Chaco, ¿no? Tres equipos que participaban. Me acuerdo que un año nos fuimos a los Juegos Chaqueños. Y yo me había ido como siempre, con lo justo. Herrera tenía, Herrera, tenía 14 años. Y te podía llevar a vos, me acuerdo que yo te había dicho, y Ariel me dice, no, Mario, no podés llevar a ninguno. Y salimos terceros porque a Gil le dieron una paralítica. A Gil. Sí, sí, a ver. Y Herrera, con 14 años, entró a jugar, pero no, mucha diferencia. Tres, tenía Herrera, sus 16 eran muchachos, una diferencia. Sus 16 y sus 17. Valek, gran jugador, un zurdo espectacular. Bueno, Valek también podía empezar a jugar. Valek nunca más apareció. Valek es un zurdo único. Se dedicó a su trabajo y bueno. Pero es un zurdo único, ¿sabes lo que jugaba Valek? Me hacía la diferencia, Valek increíble. Sauer, bueno, Sauer se pasó. Leo. Leo. Leo era el Leo, Leo Sauer. Leo también. Después también lo tenemos a muchos chicos más, lo tenemos a este chico también, ay, no me acuerdo en este momento. Pero hay varios de ese equipo que están todavía que pueden llegar a jugar. Porque eran más jóvenes. Y estaría bueno, estaría bueno porque son grandes jugadores. No, son jugadores que le hacen falta un poco de rodaje y vuelven a estar al día de nuevo. Sí, también, ahí, ¿cómo se llama? David, David, ay, me olvido, David de Maglioni. Ah, David Barrio. David Barrio también fue jugador, fue un gran jugador. No lo sabía. Y David todavía está en estado. Él solo supe jugar fútbol, bastante perro, ¿viste? O sea, la pobre David. Pero no, andaba, no, no, la verdad que no. Y podía. Yo sí, claro, me hace acordar, era de tu camada. Y eran todos de mis alumnos. Sí, de tus alumnos. Claro. Pero en el caso de Nahuel estaría bueno. Inclusive yo le puedo hablar a Nahuel. Y hablar. Tengo el teléfono, yo le voy a mandar un mensajito que puede salir a la radio. Que se acerque. Estaría bueno. Sí, genial. Con Nahuel vas a ganar una pieza fundamental. Va a ser la diferencia. Porque uno que tiene una conducta de deportista y otro que es bueno en handball. Porque en ciclismo ni dudaba, porque ganó cuánto. En ciclismo es uno de los mejores que tenemos en Castelli. Ahora no está corriendo mucho, pero yo quiero leer algo. Qué lindo que están difundiendo respecto al handball, dice el padre Fabián Pinto. A veces se desconoce los procesos de cierto deporte. Gracias por las charlas, profe Mario y Fernando, dice el padre Fabián Pinto trabajaba en el Pío XII. ¿Te acuerdas el padre Fabián Pinto? Sí. ¿En el Pío XII? Sí, sí, me acuerdo. Siempre hacía el programa. Él no se pierde un programa de Pasión Deportiva. Fue bien a eso, un fiel. Un fiel de oyente y supo ayudar también a deportistas de Castelli. Algunas cosas económicas en su momento, cuando necesitaron, supo ayudar a algunos. Así que nosotros tenemos gente que nos miran, que ayudan, porque de eso se trata Pasión Deportiva, ¿no? Bueno, vos sabés que Mario, pese, volviendo un poco atrás, ¿no? Volviendo, pese al resultado que tuvimos ahí en el Nacional, para el handball castelense, fue, creo que lo máximo, haber llegado a un Nacional, ¿no? Sí, sí. La primera vez. La primera vez en el handball castelense, era un Nacional. Se llegó Nacional de Mujeres, pero en los interescolares. Interescolares. En el caso de los libres, es la primera vez. Es la primera vez. Nosotros nos fuimos con Héctor a Mar del Plata. Sí, pero en la historia de la primera división, es la primera. Es la primera. Y bueno, nosotros, lo que nos permite ahora, a ver, pese al resultado, como te dije hoy, haber perdido la plaza del Nacional C, ahora lo que nos permite es hacer un, como un regional. Jugar un regional. Así que, bueno, muchachos, estamos firmes y apuntando a eso, para poder hacer un regional. ¿El año que viene? El año que viene. Nosotros obteniendo, sé, poner el segundo, tercer puesto, creo que clasificamos a algunos de los regionales, y bueno, la idea está ahí en esa. Fer, estaría bueno, quedando con Nahuel. Yo termino el programa, cortamos, y le voy a mandar un mensajito a Nahuel. Sería lindo incorporarlo, porque en estas últimas fechas estaría bueno, porque aunque él esté haciendo bici y no toca hace mucho la pelota de handball, yo creo que con 3-4 de entrenamiento, va a estar, se va a tardar. Aparte, si es un chico deportista, se prende en seguida. Sí, se prende. Fer, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo está el gimnasio? ¿Todo bien? No, todo bien, che. ¿Está tranquilo? Estamos marchando sobre ruedas. Está buenísimo. Hoy capaz que nos va un ratito, no creo, tengo el acto de mi hija. Ah, sí. Se recibe profe. Sí, sí. Nueva colega. Una de las profes ahí que tiene el acto y la tengo que cubrir esta noche, así que... Sí, sí. Nueva colega, mi vida, mi corazón. Felicitaciones, mi hijita Ayer, que tenemos una historia, mirá. Hoy cuando entré en el programa ya lloré y no quiero llorar de vuelta antes de irme. Tenemos una historia de vida maravillosa. Yo creo que he logrado la amistad con mi hija que no lo logra nadie, ¿no? El otro día te veía con tu hijita ahí en el gimnasio y te miré y bajé la mirada y te dije me voy. Me voy. Me voy. No le diga nada. Me voy. Me voy porque me vienen tantas cosas en la memoria. Porque era así cuando yo lo traje a mi bebé, era así. Como la tenía buena, la manito de ahí, la manito así de esas cosas y está maravilloso, ¿no? Yo digo, no sé qué haría, y te dije varias veces, si mi hija no estuviese conmigo. Ah, por supuesto. Y las cosas lindas hay que decirlo, porque por ahí hablamos de las cosas tristes, no, pero estas cosas son maravillosas. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Y por qué llorar? Porque lloro de la alegría, ¿entendés? Bueno, se recibe mi bebé, tengo dos hijas divinas. Trabajan, estudian, pero por decisión propia, y eso es algo maravilloso, Fer. Es lo mejor que nos puede pasar. No, por supuesto. ¿Entendés? Y vos lo conocés a las dos, si es que... Una se va más a tu gimnasio, la otra me está faltando. La otra va al vecino. Al vecino. Al vecino. Pero bueno, pero esto es así. Pero sí, es así. Fer. Bueno, buenísimo, buenísimo por allí. Nunca te vas a arrepentir de acompañar a tu hija. Eso te pasa. No, por supuesto. Por eso ese día te miré y te dije me voy. A ver, yo tengo menos experiencia como padre, ¿no? A comparación del lado tuyo. Pero uno reniega, ¿viste? Pero es imposible. ¿Qué te dije? No, me voy. Sí, no. Con dos palabras te cerré todo lo que te quería decir. Pero bueno, un saludo enorme a toda mi familia que están mirando también, que siempre miran el programa porque lo miran diferido. De corriente a papá que se está recuperando y que va a estar muy bien, si Dios quiere, con sus 74 pirulos. A mi hermano que lo está cuidando, que vino de Buenos Aires a cuidarlo y que se queda por un tiempo largo. Gracias totales a toda mi familia que después miran el programa diferido y por ahí me dicen, no, manda saludos y un montón de cosas más. Un cariño para todos. Papito querido, te amo. Te amo con todo corazón. En plural, por eso pongo un poco de ese, no es porque me equivoco, pero te amo con todo el alma.